Otra vez los bancos han sido protagonistas de la jornada bursátil. El IBEX 35 se ha dejado un 1,1% y se ha situado en los 9.357 puntos arrastrado por el mal comportamiento del sector bancario español. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Banía, señala que el IBEX 35 ni perfora el soporte ni ataca la resistencia, por lo que habrá que seguir esperando para ver hacia qué lado se decanta. Los seis valores con peor comportamiento del IBEX 35 han sido bancos. Bankia, el farolillo rojo, con una caída de más del 3,5%. Por su parte, Popular ha sido el segundo valor con peor comportamiento tras bajar algo más de un 2,6%. El viernes, la entidad presentó sus resultados, que fueron peor de lo previsto, y este lunes diversas firmas de inversión han publicado informes negativos para la entidad. Las dos entidades con más peso del IBEX 35 también han cerrado con importantes caídas, aunque ha sido más abultada la de Santander, que ha caído más de un 2%, mientras que BBVA se ha dejado solo un 1%. En el lado de las ganancias, solo cinco valores han conseguido cerrar con subidas. Técnicas Reunidas ha liderado estas subidas con un avance de más del 1%. En el mercado continuo, FCC ha sido el protagonista, ya que ha presentado sus resultados con unas pérdidas de 165 millones de euros. En el mercado continuo ha caído más de un 3%. Las bolsas del viejo continente también han cerrado con caídas pendientes de la inestabilidad política mundial debido a la posible victoria de partidos radicales en Europa y a las declaraciones del siempre polémico presidente de Estados Unidos Donald Trump. A la hora del cierre del viejo continente, Wall Street cotizaba con signo mixto. Este lunes también hay que hablar del euro, que cae un 0,4 hasta los 1,0735 dólares. Draghi ha defendido que el Banco Central Europeo no manipula al euro. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.